Cuando vengas por aquí, cojas la curva. Te expresas muy bien. Vale, vale. No, no, discúlpame. ¿Qué pasó? ¿Por qué me chocas? Me chocaste tú. Me chocaste tú. Yo voy pasando por donde tengo que pasar. Yo vengo así, ¿verdad? Y tú, tan. Y con ese equipo. ¿Qué pasa de qué? Los Minions. Ese es donde los sacaste, los Minions. ¿Qué pasa de qué? No te vayas a dejar, yo me digo. No te vayas a dejar. ¡Conter! ¿Qué volviste, reggaetonero? ¿Qué es lo que es? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? Hoy es día de grabación. Estamos aquí con la gente. Vean cómo se hace una bajadera de caña en modo real de grabación. ¡Qué lo que es! ¡Epa! Otra vez. Te voy a agradecer el favor que cuando vengas por la línea recta, esto es una línea recta para que sepas, cuando vengas por aquí, cojas la curva. Te expresas muy bien. Vale, vale, un poco. No, no, discúlpame. Vale, un poco. Estoy hablando con ping, pong, pan. No con pong. Ey, discúlpame. No soy chinchón. No, hombre. Entonces, ábrete que no te entiendo tu idioma. Ey, discúlpame. Ante toda la educación. Buenos días. Te expresas muy bien, línea recta, sabes de matemáticas, eres de China, está bien, pero... Buenos días. ¿Cómo estás? Chimichigui. Buenos días. La base de Quintena ya es buena noche. La hora que sea. Pero exprésate, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y cómo me ves a mí con esta uniforme presentación de una sola tonalidad? Lo único que me resalta es el brillo. El amarillo. La verdad, esto tiene el mismo tono. Ajá, es el amarillo. Y ese es el brillo. ¿Y cuál es el problema? A mí también me resalta lo que me tenga que resaltar. No, papi. Te resalta el poco de... ¿De chispas? De chispas esa, parece. Realmente vamos con la religión. Pareces una nusita. Uy, tiene hasta gripa. Covid. Uy, güey. Bueno, te voy a decir algo. Con todo respeto que te mereces tú y me merezco yo como seres humanos que somos mutuos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me chocas? Me chocaste tú. Me chocaste tú. Yo voy pasando por donde tengo que pasar. Papi, mira, yo vengo así. ¿Y tú? ¿Qué me chocaste, papi? ¿Qué es eso? Estamos dentro de una cancha, papi. Tienes que tratar de ubicarte. Cuando usted vea que un futbolista profesional viene al frente suyo, coja la vía... Venga, futbolista profesional, ¿dónde ha jugado tú? ¿Te vas a preguntar dónde he jugado yo? ¿Dónde he jugado? Papi, si me pongo a decirte dónde he jugado, de una vez se te van a lagrimiar los ojos. No, eso no es de eso. Te voy a decir una cosa. No, no, te rabias. ¿Dónde has jugado tú? Muéstrame dónde has jugado tú. Te voy a buscar en el combi. ¿El qué? ¿Qué dices ahí? Espérate un momentico, vamos por acá. ¿Qué dices ahí? Espérate ahí, señor. Espérate ahí, señor. Uy. Y si usted escanea el código este, se da cuenta que sale activo. ¿Sí me entiendes? Jugador de futbolizada profesional, jugador activo. Eso no sale ni en D mayor, ni en D fútbol. Ah, no pasa nada con eso. No pasa nada, papi, mira. Yo en el pasaporte tengo sellos que he viajado fuera del país. Seis países diferentes. Tú con ese carnet y con ese equipo. Oye, ¿qué pasa con mi patrón? ¿Qué pasa con mi patrón? Se llama, enséñale el control. Control, adiós, mi. Él dice. Uy. Más malo que pegarle a la mamá. Bueno, pero a la hora del té, papi. He viajado internacionalmente, he conocido todos los estadios del mundo. Y he estado con todos los favoritos. Tírenme la pelota esa, tírenmela. Vamos a ver, papá. Tírenmela. Vamos a ver, papá. Vamos a ver, papá. Espérate que te lo he dicho. Me voy con de Murillo. Si tiene proceso. Entonces, si tiene proceso, para decirle que me la tiran a Murillo. El si sabe, patrón. El si sabe, va. ¿Quién es el patrón? Tú. El si sabe. Venga, ahí, que para acá, que para acá. Tú eres pastelero, ¿eh? No, no. ¿Quién es el patrón? Él. ¿Y él quién es? Él es el loro. Nadie, mire. Mire. Vamos a ver el proceso de esto. No, no. Pero mira el control dirigido. Mira el control dirigido. ¿Dónde llega? ¿Dónde llega el balón? A la chin chin chan. Ay, papi. A la chin chin chan. Tú no sabes el control dirigido. Te voy a decir algo con todo respeto. Mira, mire. Mira lo que le voy a decir. Por acá está ahí. Ahora vamos a ver el tristito. Ahí es mi teléfono. Está lleno. Con tres minutos y pico. En plena grabación esto no puede suceder. Se paró. Oiga. Un supuesto teléfono. Un iPhone 15. Que tiene. ¿Cómo va a estar sin memoria? De 28. ¿28 gigas? ¿28? ¿Eso tiene 16? Descargó un WhatsApp y ya está bien. Oye, qué teléfono tan... Es que no le alcanzan el espacio porque él compró la cadena. Él compró la cadena. Yo por eso ando con... Mire, vea. 14 más una. 15. Y si le sumas 8. 23. Tengo el iPhone 23. Espacio para toda la vida, mijo. Yo te lo dio J.H. ¿Quién me lo dio? J.H. El amor mío, J.H. J.H. El que me manda el business. Hombre. J.H. 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 ¿Qué metiste, reggaetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? J.H. Mua. ¡Zanrín! Gracias.